factorizaremos como vemos acá dos términos restándose con exponente 3 entonces aplicaremos esta última propiedad así que primero necesito que ambos tengan exponente 3 así que al 2 le falta no hay un número entero que elevado a la 3 de 2 así que hacemos lo siguiente ponemos acá la raíz cúbica y acá el 3 ya tiene exponente 3 y es el mismo 2 porque el 3 se eliminaría con este 3 sólo que queremos que esté ahí ahora dice que primero se resta entre paréntesis las bases o sea el x menos lo que está aquí raíz cúbica de 2 listo ahora acá viene al cuadrado o sea la primera base que es el x elevado al cuadrado y ahora viene más a por b se multiplican las bases o sea x multiplicado por esto que sería raíz cúbica de 2 por x más y ahora viene la base b al cuadrado o sea la segunda o sea esto vamos a elevar al cuadrado el exponente 2 le afecta al 2 nada más 2 al cuadrado 4 o sea va a quedar raíz cúbica de 4 y listo ya le apliqué entonces ese exponente 2 ahí queda esto sería entonces la factorización el factor primo lineal es lo que está aquí adentro de este paréntesis porque tiene el x exponente 1 y dentro de este otro está el factor primo cuadrático porque tiene exponente 2 es factor primo porque esto ya no se puede factorizar más 2 2 3 2 2 3 24